Mi reconocimiento, primero que nada, al señor presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, como el primer presidente en la historia de nuestro país en hacer una inversión sin precedentes para traer desarrollo a nuestro estado, al sureste mexicano, a Quintana Roo, por mejorar oportunidades de progreso en esta hermosa región con un gran potencial económico y social, y sobre todo por voltear los ojos hacia quienes más lo necesitan. El objetivo, reducir las brechas de desigualdad. Gracias por esa visión integradora, por la voluntad y sobre todo por una determinación política en esas obras, grandes obras, en búsqueda de una aplanación importante para los próximos 50 años y más de nuestro bello estado. Obras que trascienden en el tiempo. El Tren Maya, el Aeropuerto Internacional que se construye en Carrillo Puerto, el Aeropuerto de Tulum, en el corazón de nuestro pueblo maya. Obras que suman proyectos de infraestructura necesarios como la reconstrucción y la modernización con concreto hidráulico del bulevar Luis Donaldo Colosio, además del puente Nichupté. El distribuidor, las gasas del aeropuerto que eran prácticamente insuficientes y sé también que hoy causan molestia. Toda obra de este calado de gran magnitud siempre causa molestia. De antemano, gracias por su paciencia. Son obras hacia una modernización, hacia destinos importantísimos como Cancún, el destino más importante de Latinoamérica que necesita modernizarse, que le da la bienvenida a millones y millones de turistas, pero que necesita inversión y hoy, como nunca antes, tenemos inversión en el estado de Quintana Roo y específicamente en el tema de vialidades y de infraestructura en el municipio de Benito Juárez, Cancún. Y por supuesto también una obra fundamental, la avenida Chacmó.